En este video ustedes decidirán si esto se vuelve una nueva sección en el canal o si no les gusta y no lo volvemos a hacer. Mientras buscábamos por internet encontramos un producto que nos llamó mucho la atención porque nos prometía cocinar cualquier cosa en muy poco tiempo. Pero antes de que encontremos este producto, Al estaba molesto porque quería comprar un pelador de frutas y verduras que era obvio de que iba a ser un estafa y que se iba a romper al primero o al segundo uso. Pero si quieren que lo compremos y que cumpla mi sueño de tener un pelador de frutas y verduras, ponganlo en los comentarios y lo probamos. En la publicidad del producto nos van diciendo tiempos específicos en los que se harían ciertas comidas y nosotros lo que vemos en este video es poner a prueba justamente esas comidas y veremos si cumple con el tiempo que nos promete. Pero antes de comenzar con el video les queremos contar que el fan número uno de esta semana es Marime.15. Y si ustedes también quieren aparecer en nuestra pared, solamente nos tienen que seguir en nuestro Instagram, darle like y comentar nuestras fotos. Ahora sí, comencemos. Y ya tenemos con nosotros el famoso producto que nos promete cocinar cualquier cosa en solo minutos. Aquí dice que hornea, fríe, hace la parrilla, permite hacer tortillas, sándwich, aperitivos divertidos. Pueden ser los pequeños. ¿Por qué son divertidos? Y por si acaso, hasta esto no es publicidad. Acá tenemos nuestra boleta, hemos gastado nuestros 149 soles más. 11.90 de envío. Así que ahora mismo comprobaremos si este producto que nos promete cocinar todo tan rápido realmente funciona. Y lo haremos... Pero espero, también no lo muevas tanto porque puede que rompas algo o algo por lo adentro. En total haremos 5 pruebas y si pasa cada una de estas quiere decir que... Bueno, la dejamos, la verdad, por favor. Quiere decir que este producto sí funciona. Si no nos pasa, ya veremos que tanto sí funciona y que tanto no funciona. Ahora vamos a hacer el unboxing. Primero tiene este protector de Tecnoport para que no se malogre. Tiene así, miren, es de color verde. Es muy pequeño, Ale. Y aquí está el recetario. Y no viene nada más. Ahora vamos a ver cómo es por dentro. Pero miren, me hace acordar mucho como una guaflera. A primera impresión, esto se veía mucho más grande en la publicidad. En las comerciales sabía que acá salían super platos enormes. Y no sé si se logra distinguir, pero esto está bien, esto es grande. Pero cuando abres, acá entra como un panqueque. Nada más. Y eso. Ahora sí, veamos si funciona. No tal como lo dice la publicidad del Express Cooker. Que sentamos Express Cooker. ¿Repetece un guiso de carne con verduras? Mira qué fácil, suculento y listo en menos de 5 minutos. Como vieron, el primer plato que nos muestran es un guiso de pollo. Que según ellos va a estar listo en 5 minutos. Así que acá ya tenemos los ingredientes que hemos tratado de asemejar a lo que nos muestran. Pero acá ya tenemos el pilete de pollo, pimiento verde, pimiento rojo, un poco de papa ya cortada. Y al final le echamos una taza de agua. Primero vamos a poner las verduras. Un poco de pimiento rojo. Y un poco de pimiento verde. Ahora vamos a poner un poco de papa. Un trozo de pollo. Y por último le echamos nuestra taza de agua. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a conectar por primera vez. Así que esperemos que no explote, que no pase nada. Y ya, se prendió una luz naranja. Iniciar. Ahora esperar 5 minutos que en teoría debería de estar listo. Suena como si ya sería para hervir el agua. Bueno, si no funciona para la comida, creo que es un buen hervidor de agua. Pero lo que me preocupa es que huele como un poquito a plástico quemado. Por abajo se está cayendo el agua. Creo que le pusimos demasiada ahí. Es porque no había mucha capacidad. Pasado 3 minutos y está saliendo bastante humo. Y no sé por qué tiene miedo. Si es normal que la comida cuando se cocine tenga humo. Tengo que ver que explote. Lo desconectamos. 1, 2, 3. Oye, no está mal. Wow. Por lo menos está un poco dorado. Lo que podemos ver desde acá, el pollo sí se ha cocinado por fuera. Y las verduras también creo que se ven al preparado porque son suaves. Pero lo que no sabemos es si la papa se preparó. Veamos el pollo. Creo que sí está. Uy, sí está. Ahora veamos si la papa también se cocinó. No, eso sí no. ¿No? No. De este sí no sé si darle una X o un check. Está intermedio. Pero me sacrificaré. Y probaré el pollo para ver si realmente está cocinado o no. Debo decir que sí está cocinado. Unos canelones crudos a perfectamente gratinados en menos de 4 minutos. Ahora nos prometen unos canelones en menos de 4 minutos. Así que vamos a hacer la prueba. Nunca hemos preparado canelones, pero esperemos que no salga. Aquí ya tenemos la carne molida. Tenemos el queso. No encontramos específicamente canelones porque se habían terminado en el supermercado. Pero tenían masa de guantal. Nos han dicho que también se puede hacer con eso. Y la salsa de tomate. Esto parece ser muy simple. Primero voy a coger la salsa de tomate y voy a poner un poco como base. Cogemos la carne molida y la ponemos un poco por acá. Y también aprovechamos en ponerle un poco a este también acá. Ahora creo que simplemente tenemos que enrollar esto. Ahí aparece un canelón. Vamos a poner canelón por acá. Segundo canelón. Ahora simplemente nos queda coger el queso. Ponerle un poquito por encima. Oh, esto es buenazo. Lo cerramos. Y en el momento en que lo conecte deberían pasar cuatro minutos o menos. Y estos canelones ya deberían estar listos. Y empiezo a poner el contador. Para estos canelones no vimos en la publicidad que le habían puesto agua. Creo que es suficiente con la salsa de tomate que le ponían. Y ha pasado menos de un minuto y ya está comenzando a sonar. Como que está hirviendo algo ahí adentro. Se sigue oliendo a plástico. En este caso no sabemos si se ha malogrado. Pero no se ha prendido la luz. O ya se apagó muy rápido y no nos dimos cuenta. Pero ahorita no está prendida. Han pasado dos minutos con treinta. Uy. Me parece que... ¿Tenía garantía? Sí. Ya han pasado exactamente cuatro minutos. Así que vamos a apagarla. O sea, vamos a desenchufarla por acá. Y como no tenemos la luz vamos a guiarnos simplemente el tiempo. Y vamos a ver qué tal salió. A ver. Vemos que el tomate y el queso por lo menos sí está derretido. No sabemos si la masa. Vamos a probar. Medio hambre. Sí, ya me hambre. El queso por lo menos ya se derritió. Y el queso no necesita mucho tiempo para derretirse. Así que a ver, vamos a ver por dentro qué tal está. Y parece que la carne se ha cocinado a medias, ¿no? Sí, está un poquito cruda. Sí, sí está cruda. Pero por lo menos puedes comer el queso y la salsa de tomate. Y vamos a ver si la masa por lo menos se preparó. A ver. No. Ojo que estamos probando exactamente con los tiempos que nos habían dado en la publicidad. Porque de repente si esto lo ponemos 5 minutos más o 10 más, se prepara. Pero en la publicidad nos dicen que en menos de 4 minutos. Con Express Cooker vertemos los huevos, las patatas fritas y la cebolla. Cerramos y en menos de 3 minutos tenemos una sabrosa y esponjosa tortilla. Ahora se supone que en 3 minutos tenemos que tener lista nuestra tortilla esponjosa de papa. Y para este plato solo vamos a necesitar 2 huevos revueltos y un poco de papa cortada. Mezclamos los dos ingredientes. En el video simplemente lo ponen. Lo cierran. Lo enchufamos. Y ahora solamente esperamos 3 minutos. Ahora solamente faltan 10 segundos. Y sigue oliendo a plástico. Ahora veremos si realmente va a salir nuestra tortilla esponjosa. Vamos a intentar voltearlo para ver si es que ha cocinado por debajo. Está súper pronto. Ok. Como vieron, este plato tampoco se pudo cocinar en el tiempo que nos prometieron. Bocadillos calientes y crujientes en menos de 2 minutos. Ahora nos prometen bocadillos sabrosos y crujientes en menos de 2 minutos. Lo que vimos en la publicidad parecía ser un pan con tocino y queso. Así que vamos a recrear eso. Tenemos el pan, el tocino y el queso acá. Pero tenemos aquí un pan porque por lo que vimos el pan no entra. Así que lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Hemos cortado nuestro pan por la mitad. Vamos a ponerle también la mitad del queso. Creo que también es mucho tocino. No, eso sí, pues no bastante. Y lo cerramos. En menos de 2 minutos esto debería estar. Y ya pasaron los 2 minutos. Así que vamos a ver si está. El pan se ve bien. El tocino está como tibio. Está como un tocino ahumado. El queso era mozzarella y se estira hasta acá. Acá está como en bloque todavía. Así que creo que 2 minutos no fueron suficientes. Yo le pondría unos 2 minutos más y creo que ahí sí funcionaría. Gracias a su recubrimiento antiadherente cocinará sin que nada se pegue. Mira cómo estos huevos fritos salen con total facilidad. Ahora para los huevos fritos no nos dan un tiempo determinado. Pero lo que dicen es que sí lo podemos sacar con facilidad por su cubierta antiadherente. Ni para este plato ni para los demás nos han dicho que necesitamos algo de aceite. Así que lo vamos a poner tal cual. Acá está el otro. Lo cerramos. Habíamos empezado a tomar el tiempo 20 a 30 segundos después de que lo habíamos puesto a cocinar. Así que ha pasado algo de 5 minutos y 20 segundos. Y parece que ya está listo. Veamos. Parece que sí se ha cocinado. En el video vemos que metemos la espátula y sale con facilidad nuestros huevos fritos. Así que veamos si eso realmente es cierto. Vale. Sí es cierto. ¿Es cierto? Mira. Parece un huevo frito de dibujo animado, ¿no? Sí. Están perfectos. Tomó alrededor de 5 minutos y miren, está listo, está cocinado y no quedó absolutamente nada en nuestra cocina. Bueno, nuestra mini cocina. Así que para preparar este tipo de platos, sí está aprobado. Su recubrimiento es ultra resistente. Nada lo raya. Ahora que ya acabamos de hacer la prueba con 5 de las recetas que nos mostraron en la publicidad, ahora llega la prueba final. El video nos dice que la cubierta es súper resistente y coge un tenedor, lo pasa por la superficie y supuestamente no se raya. Cuando vi esa parte te juro que me dolió. Así que comprobemos. Ay no. Ya, ya tenemos el tenedor, la cubierta y ahora solo queda rayar porque dice que no se raya con nada. No, al parecer es cierto. No se raya. Miren, les vuelvo a mostrar por acá. Paso el tenedor y lo estoy haciendo con fuerza y no se raya. A ver acá. Eso sí, es súper resistente. Oye, sí. Vienen que hacer las pantallas de cualquier cosa con este material porque en mi celular el laptop está más rayada. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video. En conclusión, creo que el producto funciona. Sí, sí funciona. No en el tiempo que te dicen necesariamente en la publicidad. O sea, los huevos fritos salieron tal cual, pero los canelones, el guiso, como que no se preparó en tan poco tiempo. Así que pónganos en los comentarios si realmente ustedes creen que este tipo de productos funcionan o no. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video y si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Si te gustó esta sección, ponlo en los comentarios y también coméntanos qué les gustaría que probemos. Algo que no está muy caro, por favor. Y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram para que estés atento de todo lo que nos sucede día a día. Nos vemos en un próximo video y... Chao. Chau. 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 Chau.